¡Ay, ay, 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 ay! Esta es su obra musical, Magno Medina, letra de Edward Porta, por los Estados Unidos. Y así te canta, Normista del Centro. ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde están esas propuestas? Que un día me juraste, que un día prometiste ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde están esas propuestas? Que un día me juraste, que un día prometiste Yo creí en tu espalda, te adoraba y te amo Pero tú me engañaste con traiciones de ser Yo creí en tu espalda, te adoraba y te amo Pero tú me engañaste con traiciones de ser ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde están esas propuestas? Que un día me juraste, que un día prometiste ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde están esas propuestas? Que un día me juraste, que un día prometiste Yo creí en tu espalda, te adoraba y te amo Pero tú me engañaste con traiciones de ser Y yo creí en tu espalda, te adoraba y te amo Pero tú me engañaste con traiciones de ser Y yo creí en tu espalda, te adoraba y te amo Y yo creí en tu espalda, te adoraba y te amo La noche de nuestro amor solo queda en recuerdos Algo que la pagarás todo el daño que me hace Saludos para Widen, la dama Y esposa, linda flor Por los Estados Unidos Así es, florita del centro Para mi barrio, Julián Pauca Leotadia Diego Villasana Para Huancalpi, Huancabelica Leotadia Diego Villasana Leotadia Diego Villasana Leotadia Diego Villasana